Gran parte de la práctica vespertina fue a puertas cerradas porque Mauricio Soria planteó a dos equipos. El elenco A que podría enfrentar a Venezuela estuvo conformado por Romel Quiñones, Edemir Rodríguez, Eduard Centeno, Coimbra y Marvin Bejarano. Al medio jugaron Martínez Mesber, también lo hizo Damir Miranda, Dani Bejarano y Pablo Daniel Escobar. Adelante Juan Carlos Arce y Alcides Peña. Bueno, creo que cada uno de nosotros está presto para poder trabajar, poder ganarse un espacio en el equipo. Somos varios que jugamos atrás y que nadie tiene el puesto asegurado. Creo que estamos haciendo el trabajo todos para poder ser partícipe en los partidos amistosos y posteriormente en la Copa. Así que siempre uno trabaja como jugador para ser tomado en cuenta por el técnico. Dices que si es una Copa le pasa por la cabeza en el silencio. Bueno, uno siempre tiene esa ilusión de poder jugar con la selección más a un torneo tan importante como es la Copa América. Bueno, me propuse varias metas. Una de estas es de poder estar aquí, de poder ahora, de poder trabajar bien y poder ser partícipe de los partidos amistosos y posteriormente en la Copa. Sí, nos sirven mucho todos los partidos amistosos, todos los entrenamientos que tengamos para que nosotros vayamos haciendo las cosas bien, podamos desempeñar todo lo que se está trabajando en los entrenamientos, poder llevarlo el día domingo que va a ser un partido importante para nosotros, que no podamos cometer errores y bueno, y demostrar lo que se ha trabajado realmente para que así nosotros empezamos ya a pensar lo que es la Copa.